Quedáis relevados. Gracias por todo. No, no, no. Tú no me das órdenes. No dijo eso, Valeria. Eso me hace pensar sobre qué más cosas no sé acerca de tu afiliación con ella. Qué chingados me acabas de decir, pendejo. ¿Qué estás pasando, Graves? No hagas eso. No lo hagas. Y nadie saldrá herido. Nos estás amenazando. Soldado, yo nunca amenazo. Yo solo garantizo. Así que... dejémoslo. Voy a llamar a Sheppard. El general Sheppard envía saludos. Me dijo que no os lo tomaríais bien. ¿Él sabe todo esto? Me ha puesto a cargo de la operación a partir de ahora. Así que apartaos. Es hora de que los profesionales acabemos con esto. ¿Y por qué hablamos como si fuera una negociación? No lo es. Yo tengo mis órdenes. Y ahora vosotros las vuestras. ¿Quién chingados te crees, cabrón? ¡Mis hombres están adentro! Me temo que no. Tus hombres han sido... detenidos. ¡Graves! ¡Qué cojones! ¡Dame las manos de encima! ¡Johnny! 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 ¡Solpe! ¡Vamos! ¿Estás ahí, Ghost? ¡Dame las manos de la reina! ¡Dame las manos de la reina! ¡Dame las manos de la reina! ¿Estás ahí, Ghost? Ha sido un gran error, hermano No tenía por qué acabar así Me cago en la puta ¡Encontradlos!